bueno pues un año más aquí estamos en la entrada del Belén de Pelayo aquí vamos a ver como las novedades que tenemos este año este año yo solito, vamos a ver y como cada año aquí tenemos el ambiente de los pajarillos miren, aquí tenemos gallinas gente disfrutada mira, ahí tenemos el pozo, el típico pozo, que gracioso anda, a la plancha, vamos a la plancha, vamos a la plancha las planchas antiguas gracias, por favor mira como remueve el chico ya se ha cansado de remover esto es de las especias que gracioso de las especias el ternero de las pinzas antiguas que era de bambú que gracia, la pinza antigua de bambú y ahí tenemos la loria que bonito aquí tenemos el chorro de Pelayo mira y ahí está ya con la candela la candela mira, y aquí está la fuente de los deseos la fuente de los deseos mira que bien está ahí que bien está ahí en la candela que hay mira, tenemos uno son gallos o gallinas negras eran gallinas negras y por aquí tenemos en el puesto de las frutas la frutería no ha pasado nada te lo he dicho si son buenos que bien puestos que bien puestos que bien puestos que se va a ir vendiendo ahí a la chota presta dice que viene a Carla y se ha preguntado ¿qué está? ahí la triana venga volve, venga y ahí tenemos huevos 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 eso es para que nadie pase no, miren ahí tenemos los reyes nuevos ahí están haciendo las cositas de la familia y ahí están los reyes magos todos los niños quieren estar con los reyes magos claro, como debe ser que gracias venga, vamos venga, vamos que bonito esto esto yo todos los años me gusta de venir para acá todo, todo, no fallo bueno y aquí tenemos la principal del Belén que es San José la Virgen María y el niño Jesús oh, y el niño Jesús vamos, vamos que es niña pero bueno que bonita es preciosa uy, qué buena escoba lleva el niño mira oh, como barre ten una foto ten una foto de chorizo que buenos chorizo estar haciendo ahí aquí tenemos la fuente aquí están ya preparando las comillas miren que bien en la posada en la posada la posada uy, qué bueno chorizo madre mía uy, esto está dando un aroma a todo el Belén que no vean eso es lo mejor que aproveches gracias miren la tetería y qué bueno está el té qué buenísimo y aquí tenemos el señor y esta es la huerta y el hombre que vigila la huerta mira y aquí tenemos el espantapájaro mira qué cosa más graciosa el espantapájaro qué arte de verdad cada año tenés más arte de verdad te lo digo cada año mejor qué pedazo de huevo qué barbaridad eso es por lo menos de avestruz por lo menos anda pero si esto no pesa me ha engañado que arte qué gracia la poza pasa onda mira qué cómoda está ahí la señora y qué sitio más bonito para hacer esto ¿verdad? suena loco ahí tenemos los collinos mira vamos a tomarnos a ver si se ve los collinos desde arriba oh los collinos como se me caiga el móvil dentro se lo comen mira aquí está la herrería bueno ahora la veremos desde ahí está buen fuego los conejillos eso que no se ven mucho volvemos por aquí con Norie puente de la abuela que bien suena el pajarito ¿qué ha venido? que he venido que he venido que he venido que he venido que me gusta de pelayo que gracias mira eso eh se pone dolor en el pared y eso que gira para hacer las las cositas con el barro aquí tenemos la herrería hay que ver cómo se pone todo el rojo vivo que le dan forma qué bonito y esta es la novedad de este año dice en el castillo de herodes que ahí tenemos un niño que hace de herodes aquí tenemos el castillo de herodes aquí tenemos aquí tenemos a herodes hola herodes muy buena qué buen herodes tenemos en ajezira qué arte aquí tenemos la ovejita y la ovejita qué bonita están las ovejas guapa cerámica mira este año han puesto un abeto también pero es natural es una venta natural la cosa más bonita es bonito pelenes de melaya aquí a 15 euros porque para comprar cuando yo venga Ahí tenemos los dulces, menos mal que no está mi madre, si no se los comía todos. El chechú, a los bestias. Ahí tenemos la costurera, está aquí preparada para coser. Hombre, un poquito sí, mira. Ya han terminado aquí y ahora a descansar. Y aquí tenemos frutos secos. ¡Hola! Mira. Claro que sí. Qué buenos son los frutos secos, que me gusten. Mira, las pieles de las ovejas. Trabajando con la lana, haciendo un poquito de punto. Esto no sé qué será. De pintura. Bueno. Y por ahí tenemos de leña. Ahí están. Ahí están los que están mejor. Haciendo chorizo y comiendo solo. ¡Olé! ¡Qué harte! Sí. Ya hemos gastado los dijeros. Así que ya hemos hecho vuelta. He comprado otra caja. De manteca. Esa para tenerlo ahora y una para... ¡Qué bueno, chato! Y aquí tenemos una nueva sesión también, que es la del curandero. ¿Sí señor? El curandero tiene aquí la cabra, tiene aquí la mano. ¡Madre mía! ¡Qué miedo, hijo de curandero! ¿Qué está haciendo ahí, chiquillo? 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 de asibir y no vea. Qué bueno está eso con un buen mantecao. Y dulcecitos. Hola. ¿Eso qué son migas? ¿Puedo probarlas? Venga, muchas gracias. Me da un poquito de migas. Qué buena pinta tienen. Vamos a comerla. Bueno, y ya está. Se acabó el Belén de Pelayo por este año. Año 2019. Muy bonito todo, como todos los años. La verdad, me gusta venir todos los años y cada año está mejor. Vámonos. Y feliz Navidad.